¿Quién sigue manteniendo cuerpazo es el actor y cantante Ernesto D'Alessio, disciplinado tanto en dieta como ejercicio, el también diputado continúa levantando suspiros con su abdomen de lavadero. Pese a sus actuales ocupaciones como encargado de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, el también empresario se sigue dando tiempo para mantenerse bien físicamente, y así lo presume en sus redes, respecto a su cargo en la Comisión del Deporte, el actor ha escrito en su Twitter. ¡Gracias!